El es el que se llama la cumpleaños de la ciudad de Madrid ¿Si? Tres añitos, ¿como se llama la cumpleaños? ¡Adelman! Muchas felicidades, ¿no? ¿Aquí estás para ir a postre? Bueno pues, salvemos de mañana y casi de semana vamos a ver los chilos de la sienta. Querida esta mañana, vengo a saludarte. 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 Querida esta mañana. Querida esta mañana. Querida esta mañana.